Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, eldars, eldars oscuros, guardia imperial, hocaeros, mega aracnidos, sea lo que seas, se bienvenido a otro nuevo video del rincón de marco, mi nombre es marco, pero eso seguro ya lo sabes, el día de hoy le vamos a estar dando a continuación a la campaña de dan of war 3, la misión número 9 se llama la vidente, el truán y el bruto, así que sin nada más que decir, comencemos esta porquería antes de que se me quiten las ganas Vale, vale, vale 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 Veamos que dice nuestra querida Jane Sarre Vale 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 Veamos que nos va a decir Kair Coño Vale ¿Será que luego vamos a tener el puto honor de acabar con este autarca maricón? Sí, sí. No, no, no. Muy interesante. Ya sabemos los lazos y las razones entonces de Ronan, así que vamos a comenzar. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ir con Maka, con Ronan y con las arañas de disformidad y vamos a hacer un follón bien grande allá. Así que comencemos. Vamos a ver qué nos dice la información adicional de la campaña, como hacemos de costumbre. Y bueno, básicamente eso dice. Para liberar la piedra del alma de Taldir, Maka y Ronan deben entretener de alguna manera a las tropas de Kaer. Para ello pretenden aliarse con Gorguts. Sin embargo, una audiencia con el caudillo no es algo fácil de obtener. Ok, ok, ok. Bueno, sí, debe ser difícil tener una audiencia con un puto orco que lo único que quiere es destruir personas, aplastar cabezas, robar y ser rico en piños. Ok, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Emocionado porque tengo rato sin jugar la campaña. Reúnete con Maka. Veamos. Puso el paso en la sombra de Ronan. Paso en la sombra. Ronan se teleporta en la posición seleccionada dentro de la cobertura de sigilo. Veamos. Ok. Acá está Maka. Primero hay que mover el ensamblaje de la telaraña hasta mi posición. Entonces, ensamblaje de la telaraña lo vamos a mover hasta donde está Ronan. Muy bien. Y este no lo podemos mover aún. Entonces, tenemos que crear un vínculo entre el ensamblaje de la telaraña y el portal de guerreros. Y el vínculo lo vamos a crear acá. Ya se está estableciendo el vínculo. Ahora movemos a todos los guerreros a través del portal. Muy bien, vamos. Y aparecen en el ensamblaje de la telaraña. Por último, reubicamos el portal de guerreros. Estoy leyendo, por cierto, los diálogos porque hay un suscriptor, no recuerdo su nombre en estos momentos, que me dijo que en las noches él veía el gameplay antes de dormir y que como lo estaba viendo desde el teléfono, no podía leer muy bien. Ok. Objetivo principal. Reúnete con Maka. Ya está completado. Vamos a ver qué sigue. Tenemos que sacar provecho de este caudillo. Una vez lo embauque, lo forzaré para que cargue con su horda a caer. No va a dejar que una hueste de Eldar centre su campamento para una reunión pacífica. Eso es cierto. Entonces, lucharemos con sus soldados. Llamaremos su atención, haremos que salga y conseguiremos una audiencia. Sí, eso funcionaría en contra de los orcos, sin duda alguna. ¿Saben qué sería un final épico del juego? En serio. Vamos a empezar con los orcos de ahí adelante. ¿Cuál sería un final épico? Sin duda alguna, que salgan los marines espaciales del caos. En serio. Verga, pero ¿cómo voy a hacer? Para... Ah, ok. Puedo cruzar a través de esto. Y yo pensé que no. Qué gran huevón soy. Bueno, aquí vamos. Vamos a comenzar. Por cierto, muchachos, estuve jugando una partida en el multiplayer. Y una la gané porque fue en un 2 contra 2 y fue una partida épica. La otra partida, que era 3 contra 3 y también la estaba ganando, se me fue el internet. Ya ustedes saben cómo son las cosas aquí en Venezuela. El internet es la mierda más inestable de todo el mundo. Entonces, bueno, perdí esa partida gracias a eso. Y hace poco, hace como dos días, jugué una contra unos Eldars y me pegaron una súper reventada. Y después contra los orcos y también me violaron. Siento que todavía tengo que tomarle ciertas... Tengo que aprender ciertas estrategias en el juego. ¿Qué es esto de disparo largo? Vamos a ver. Ah, ok. Vamos a alejar estas Banshees. Porque estoy perdiendo... Ay, verga. Perdió una escuadra de Banshees. No importa. De todas formas, por acá vamos a ir construyendo un punto de escucha. Y vamos a lanzar, arrojar, tirar la lanza de Maca hasta allá. Pero vemos que no hizo una mierda, así que vamos a utilizar otro disparo largo. Muy bien. Y... A ver, a ver, a ver. Otro más para acabar con esa lata asesina orca. Muy bien, ya lo hemos hecho. Pero por los momentos ha llegado el momento de ir a reforzar las escuadras. Porque ya ustedes saben que estoy jugando esta mierda en la dificultad más difícil. Y bueno, aquí solamente los verdaderos hombres podemos pasarlo. Ok, nos vemos para acá. Ok, nos vemos para acá. Lo primero que vamos a actualizar entonces van a ser los escudos y las armas de la infantería. Y vamos a pedir unas escuadras. Muy bien. Todo en orden. Voy a mover un momento el micrófono para tenerlo justo en el rango donde se escucha mejor. Y ahora, pues, vamos a seguir pidiendo refuerzos. Ok. Vamos a hacer... Vamos a desbloquear a los espectros oscuros. Nos vamos moviendo. Vamos bien, vamos bien. Vamos a atacar esta estructura orca que se encuentra por acá. Uy, ese Dreadnought orco está bastante grande. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos acá con los espectros oscuros? Acá vienen orcos, acá vienen orcos. Atentos. Vamos a arrojar la lanza. Y... Ay, ¿qué hice? Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos abatido la estructura. Seguimos combatiendo contra las fuerzas orcas. Eso. Vamos a enviar a las Banshees a que recuperen energía. Y vamos a hacer una escuadra de espectros oscuros. Para poder destruir el Dreadnought orco que vimos más adelante. Otra escuadra de espectros oscuros. Y creo que ya con eso debería ser suficiente para acabar con ese vehículo blindado orcoide. Disformidad. Disformidad. Ajá. Ok. Ya tenemos listas nuestras escuadras de espectros. Así que vamos a atacar de nuevo la base orcoide. Y ya con esto, como les dije anteriormente, debería ser suficiente. Vamos a lanzar la lanza de Maka hasta allá. Muy bien. Y vamos a mantener a raya... A las Banshees solamente para que cumplan su rol en el combate cuerpo a cuerpo. Justo como lo estamos haciendo en este momento. Eso, eso, eso. Muy bien. Vamos de maravilla. Vamos de puta madre. Y ahora lo que haremos va a ser disparar con Ronan al Dreadnought orco. Espero le podamos dar. Le hemos atinado y ahora van a ir los espectros oscuros. Ok. Disparamos de nuevo para volver a stuniarlo. Eso. Y ya nos estamos acercando a destruirlo. Ya le queda poca vida. Ha sido abatido. Tomamos estos recursos. Vemos por acá no hay nada. Así que seguimos avanzando. Este escenario está muy, 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 pero muy bonito. Me hace acordar a los escenarios de StarCraft II. Miren lo que tenemos allí. Una lata asesina. ¡Uy! Ay, no. Van a matar a mis Banshees. No, 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 no. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hay muchos acá. Y me emboscaron. Vergación, pero perdí muchas escuadras. No puede ser. Me dieron muy duro allí. Ajá. Vamos a hacer entonces unos Vengadores Implacables. Y vamos a correr a la base como unas perras. Porque tenemos demasiados enemigos allí atrás. De hecho, Ronan... Ay, cayó Ronan. Wow. Estamos actualizando el punto de escucha para que nos dé más recursos. Y creo que con estos Vengadores podemos ir avanzando de nuevo hasta aquel punto para ver qué demonios es lo que hay y para ir limpiando el camino de todas las unidades que hayan quedado allá. Ajá. Vemos que los malditos Pieles Verdes tomaron ese punto. Así que vamos a enviar a Maka que entable cuerpo a cuerpo. Todo en orden por acá. Acabamos con esas escuadras. Pero sabemos que esos Nobles son bastante... Uy, no. Es que duro. Vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Los Nobles pegan demasiado duro. Es bastante obsceno el daño que hacen. No solamente el daño obsceno que hacen, sino la cantidad de castigo que pueden recibir los muy hijos de puta. A ver, a ver, a ver. ¿Será que hacemos unos exploradores? Sí, vamos a hacer una escuadra de exploradores. Y vamos a enviar estos... Vengadores Implacables para acá para que se recuperen. Y arrojamos allí. Arrojamos no. Hacemos un teleport para que aparezcan las arañas de disformidad. Las cuales, por supuesto, ya han aparecido. No, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿no pueden aguantar tanto o sí? Qué hijos de puta. No, vamos a retroceder de nuevo para que se pueda curar Maka porque estos malditos aguantan demasiado castigo. Le pedimos refuerzos a estos guardianes y enviamos a los guardianes, a los ex exploradores, a la base orca y al punto donde están reunidos nuestros otros elementos del ejército. Ya podemos hacerle un spam a Ronan de nuevo, así que vamos a posicionarlo por acá. Y vamos a hacer más exploradores. Ok. Ok, allí viene algo, allí viene algo. Eso no es buena señal. Ay, no puede ser. Malditos orcos. Ya va, pero ¿en serio no se va a morir nunca ese noble? ¿Será? Ay, verga. Vamos a retroceder de nuevo porque una vez más... Nos hicieron un daño terrible. Los Eldar pensáis que podéis jugar conmigo. Tengo una sorpresa para vosotros. Ay, no, me van a bombardear. Esta isla no sobrevivirá. Tenemos que quitar la base de aquí. He localizado un lugar donde reubicarla. Debemos movernos rápido. Ok, vamos a reubicar la base allá hasta ese punto. Ok. Reubicamos... El ensamblaje de la telaraña. Este edificio. El altar de almas. Y ya con eso debería ser más que suficiente. Y movemos a los constructores hasta ese punto. Muy bien. Ahora, la pregunta es... ¿Cómo demonios voy a hacer para salvar al resto de las tropas si todas están atrapadas aquí? Ya se me ocurrió. Ay, no. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Lo único que pudiese hacer... No, estoy jodido. Van a morir todas mis tropas aquí. Las tuve que haber metido dentro del portal para poder moverlas hacia allá. Pero bueno. Ya que se le hace. Ya estamos en este punto. Veamos qué va a suceder. ¿Qué tipo de arma ha construido Gorguts capaz de capturar meteoritos? Escapa de la isla. Tormenta de rocas. Ajá, pero ya va, ya va. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya reubiqué la base. Dios mío. Este no era el tipo de atención que esperábamos de Gorguts. Pero supongo que estamos comprometidos. A ver si destruyendo sus estructuras en esta isla conseguimos que salga del campo de batalla. Ok. Acabo de perder a todo mi maldito ejército. A todos, porque todos quedaron capturados allá. Ok, vamos a subir a nivel 3. Y vamos a construir el portal del infinito. O el portal celeste, no. El portal del infinito mejor. Pues nada, vamos a ir moviéndonos poco a poco de nuevo. En vista de que ya Gorguts ha partido nuestro trasero y lo ha pateado. Y ha hecho lo que le daba la gana con él. Ok, ok. Tenemos orcos acá saqueando. Así que mejor nos quedamos en este punto por los momentos. Ok, creo que ya con dos escuadras. De rangers, de exploradores. Pudiese hacer algo. Ay, no. Creo que mejor nos movemos. No, no fue una buena idea, sin duda. Dios mío, detesto pelear contra los orcos, en serio. Son tan orcos. Ay, 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 ay. Tenemos orcos metidos en la base. Eso nunca puede ser bueno. ¿Qué demonios voy a hacer? Ay, no. Ay, maldición. No sé si en esta ocasión estoy jugando bastante mal. O qué está sucediendo. O si los orcos realmente están más inteligentes en esta partida. Pero mira, van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Están acosando a los malditos. Ay. Una ladilla a tener a estos malditos metidos en mi base, matándome a los exploradores. Lo peor es que no puedo hacer nada. Eso, salgan banshees. Acaben con esos malditos pieles verdes. Y ya podemos sacar a Maka de nuevo. Así que vamos a ir a este punto a capturarlo. Ok. Piedras de alma recuperadas. Vamos a recuperarlas. De alguna manera, Kyle me hace recordar a la personalidad del inquisidor con el que Gabriel Angelos tiene problemas en todo momento. De hecho, es una dualidad bastante interesante. Porque, bueno, es casi lo mismo, solamente que de diferentes bandos si nos ponemos a ver. Y ya tenemos a las arañas de disforminación. Y ya tenemos una vez más, gracias a lo que sean, lo que crean los Eldars, un ejército bastante considerable. Vamos a hacer unos cegadores siniestros. Y apenas reunamos la energía suficiente, vamos a actualizar las armaduras. Ok. Armaduras y armas, vamos a ver. Armaduras y armas. Muy bien. Acá tenemos un edificio orco, una pila de armas. Vamos a acabar con ella. Y al final nunca capturé este punto. Qué huevón. Muy bien. Ya hemos capturado este punto también. Seguimos en movimiento. ¡Uy! Mejor vamos a echarnos para atrás. Vamos a necesitar antivehículos allí. Así que haremos espectros oscuros, por supuesto. Por ahora solamente podemos hacer una escuadra, pero ya vamos a ir haciendo más. ¿Qué es esta gran tierra todavía? Los húteros están listos. Vamos a ir por acá, por este lado mejor. A ver qué nos encontramos. Nobles. Eso fue lo que encontramos. Y ya saben cómo los odio. Son detestables los malditos nobles. Sigo sin entender por qué es que aguantan tanto. Disparenle, no jodas. Disparenle, no jodas. Nosotros hemos upgrade. El generador de requisiciones es completado. Me van a matar a las Banshees. Las mataron, la puta madre. ¡Destruy! Nobles. Muy bien. Ok, ok, ok Ya vamos a acabar con una segunda base orcoide en esta isla Pero como de costumbre Ey, al que nos fastidie lo matamos Dijeron los orcos Acá vienen Vamos a retroceder Y a retroceder bastante duro Porque esos nobles, mega nobles Están bastante difíciles de adiñar, de matar Así que vámonos para atrás Ay, pero quítense espectros, no sean huevones Ay, la puta madre Esta misión está bastante fastidiosa Vámonos a la base Y vamos a hacer Supongo que una guardia espectral Y hacemos Una escuadra de cegadores Y una escuadra de banshees Ok, aquí seguimos Fui a buscar el teléfono Mientras se hacen las escuadras Ya tenemos La guardia espectral Nos faltan las banshees Nos faltan las banshees Y ahora vamos al ataque de nuevo Ya vamos a curar un momento A las arañas de diformidad Muy bien, se están curando Ya están listos Vamos a movernos de nuevo Hace un rato Hace un rato vimos un Dreadnought Dorco por acá Y aquí hay unos Meganobles Así que Ay, no Ya estamos en este punto Vamos a atacar aquí mejor Y ahí vienen los Meganobles No puede ser Ay Ay, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aléjense Vamos a hacer un Relocate por allá Y nos movemos de nuevo Estamos perdiendo muchas escuadras Lamentablemente Pero acabamos con muchos Orcos Perdimos fuerzas Pero también acabamos con muchos de ellos Acá vienen los Nobles ahora Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ya estamos en este punto Vamos a seguir avanzando No nos queda de otra Perdimos a Ronan Ay, 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 ay ¿Dónde están los exploradores? Quedaron por acá Ok, vamos, vamos, vamos Atacamos a esos saqueadores Orcos Todavía sigue quedando Una fuerza bastante considerable De los Orcos allí Pero si atacamos Uy Ya nos quedaría solamente una base Pero qué mierda nos están tirando Ah, por supuesto Un gran camión Con super cañón Bastante Orcoide Ok, segunda base Orca obliterada Vamos a pedir refuerzos en la base A ver Qué podemos hacer Una guardia Espectral Jeje Uy Uy, no Eso no está nada bien Wow, pero es que están muy necios ¿Qué vamos a hacer con esa escuadra De las arañas de diformida? Ok, ella se está curando Menos mal Vamos, si No 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 Estos malditos orcos Tenemos que seguirnos moviendo Vamos por acá Esto van a ser La escuadra número uno Y atacar este punto de acá va a ser complicado Porque aquí tiene pinta de estar El fuerte más grande De todos los orcos Ahora nuestra guardia espectral Debería estar pegando más duro Desplegamos a Ronan por acá ¿Qué? ¡Ah! ¡Esto es el para! ¡Fa! ¡Le deixamos vuestras! ¡Hasta la Vida! ¡Otra horta! ¡Fa! ¡Toma de novia! ¡Fa! 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 No puede ser Tenemos que ir a donde está Ese maldito camión rápido Que nos está haciendo un daño Bastante fastidioso Y en la base por supuesto Nos están atacando Yo ni siquiera sé por donde salieron ¿De dónde están saliendo tantos? En serio No joda Perdimos las escuadras Aquí arriba de la guardia espectral Y tan difícil que es sacarlas Los orcos están bastante fastidiosos En esta misión En serio Me fastidia mucho pelear contra los orcos ¡Ay verga! ¡Ah pero! ¡Ay no! Y se acercan a A entablar combate cuerpo a cuerpo Contra los orcos No que va Esto es una locura Bueno Hemos resistido ya varios ataques De los pieles verdes No sé qué está sucediendo Supongo que Nos odian muchísimo Pero Que verga se le hace No sé Qué escuadras hacer Creo que voy a hacer muchos espectros aullantes A las banshees Para resistir Todo el combate Que Que estamos Teniendo En la base El problema es que No sé De dónde están saliendo tantos orcos Que Me quieren Obliterar Destruir Exterminar la base Y en serio No sé de dónde salen tantos Porque es que yo tengo Fuerzas Ok Acá vienen Ya sé de dónde están saliendo Muy bien Entonces Vamos a ir haciendo las banshees Y Vamos a reubicar El portal de los guerreros Hasta este punto Ok Ya tenemos el primer escuadrón De banshees Aquí Vamos a ver si podemos Hacerle daño A los malditos orcos No Y ya voy a ver A como de lugar Como destruyo ese camión Ya Ya me fastidié Por completo Voy a enviar A las Arañas de deformidad Hacia allá Y si las van a matar Que las maten Pero que se carguen A este maldito Y de paso Me estunean A las arañas De deformidad Vamos a mover nuestras arañas Por acá Para que capturen Ese punto defensivo Y luego mover A todas nuestras escuadras Muy bien Eso está bien Vamos a ir moviéndonos Que ladilla Que ladilla En serio Que puta ladilla Aquí vienen Aquí vienen Mierda Esto está muy difícil Créanme Sumamente difícil Yo no sé Qué está sucediendo Ya No quiero que esté Tan difícil A ver Tenemos dos escuadras De Segadores Que vamos a Mover Hacia aquí Para que puedan Defender la base Increíble Otra vez Vamos a Tener que Retroceder Ay El problema Es que no estoy Haciendo Los recursos Que debería estar Haciendo Vamos a hacer Unas espadas Espectrales A ver ¿Cuánto cuestan? 180 Tal Y ahora Vamos a hacer Unos guardias Espectrales También Vamos a mover Esta mierda Para acá Esto es una locura En serio Ya tenemos El punto Acá De luego Guardia espectral Con espada Espectral Veamos Que Vamos a Obtener Ahora Pero La verdad Es que Esto pinda Que va a ser Largo 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 Alrededor de Hora y media De gameplay Si las cosas Siguen así Están Muy difícil De joder Estos malditos Orcos Vamos hacia adelante Eh Ya va ¿Qué hice? A ver Ah Ok Ok Eso es para Retirarnos Ojalá Podamos Acabar Acabar Con todo Esto De una Vez Por todas Un fragmento De piedra De alma Aquí Miren Miren Como me odia La inteligencia Artificial Miren Por supuesto A nuestra Guardia Espectral La están Jodiendo Unos Malditos Orcos Aquí ¿Será que Si paso Esta misión ¿Será? Porque esta Es la misión Más Fastidiosa Que he jugado De De la Campaña Sin lugar A dudas Yo no sé Si es que Estoy haciendo Algo mal Que es lo Que está Sucediendo Pero Me están Dando Demasiado Duro O sea No Consigo Llegar A ningún Punto Tiene Tiene que ser Algo Con la velocidad De las espadas Espectrales En serio Dan Cáncer Aquí viene Esta Vaina Un Mad Red Esto No Va a terminar Bien Otra vez Voy a perder Un mierdero De escuadras Estos Malditos Malvivientes Van a seguir Con Con Vida Perdi las escuadras Como un huevo Como un huevo No Esta misión La hicieron Con todo El odio Del mundo Ya me doy Cuenta No me quería Dar cuenta Pero ahora Si lo entiendo Esta misión Está hecha Con puro Odio ¿Qué coño De la madre Estoy haciendo mal Que no termino De Poder matar A los Orcos Escuadras Spectros oscuros Movemos Nuestras escuadras Por el ensamblaje De la telaraña Y vamos Otra vez Para allá Seguir muriendo Como los Malditos Bastardos Que somos Otra Escuadra De Espectros Oscuros Y vamos A atacar De nuevo A los Pieles Verdes The shadow Spectres Are ready For I am Atacking Go ahead A grenade ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Deberto 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 En el universo En el universo ¿Habrá algo más detestable Que un piel verde En el universo De Warhammer ¿Habrá? No creo Cuando termine esta misión Voy a ser el hombre Más feliz Del puto mundo Porque me han matado Demasiadas escuadras En vano Porque los mapas De mierda Están hechos Con el culo Bueno Aquí vamos de nuevo A morir Miren esa mierda Cómo aguanta Es increíble No puede ser Dale otro tiro Para ver si Acabamos con No Ahí le salió un escudo O sea De paso Una granada Por acá Y ahora tenemos A las arañas De deformidad Aquí Para ver si Acabamos con Este puto Trabajo De mierda No Y ahora Me van a enviar Estoy seguro Que me van a enviar Para otro punto Del maldito mapa Y saben Que es lo peor Muchachos Que así de necios Son los orcos En el multijugador Así Así Tal cual No hay nada más necio Que un jugador Orco en el multijugador Preciera que no se fuesen A morir Nunca La guardia espectral Es bastante efectiva Pero es Sumamente Lenta Muy bien Ya acabamos Con el otro Sí 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 Así ¿Dónde nos vamos a tener Que mover? Puta madre Hay orcos En el Relocación Site Orcos Are building Crude Walkers From the scrap We can land Our strappages In the midst Of them Or somewhere Away A power generator Is under fire Light enemy force Met Southwest Relocating Webway gate Nos apuramos O nos morimos Así que vamos a darle We have finished Our task Relocating Warrior portal Complete Light enemy contact Infinity portal In transit We have finished Our task We must get The webway Assembly Off this island Ready here A grenade Complete 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 We have finished We have finished All of the One From the infinity Circuit Wraithgaard Will rise We have a safe To walkers In arms Soul Shrine In transit Warp Spiders Abark Pray To We have Muy bien, ahora viene otra maldita isla para seguir causando los dolores de cabezas. ¡Ah, es serio! La estructura de basa está disponible para relocar. ¡Los espinas de handwall se aclararán! Acá, construimos unos, bueno, construimos, no, hacemos unos constructores. Muy bien, capturamos estos recursos que tenemos acá. Y hacemos un teleport por aquí, agarramos más recursos. Vamos a construir cegadores y unos espectros oscuros. Construimos más recursos. Y bueno, continuamos la misión más necia de todo Dawn of War 3. Pulsa A y clic izquierdo para posicionar aquí. ¡Oh! No sabía, ven. Todos los días se aprende algo. Puedo destruir la chatarra de los malditos humanos. Y ya tenemos un nuestro grima harvest yet. ¡Buen, ven, adelante! ¡Subpidastemos por! ¡Un rar rápido! ¡Donaron! ¡Puedo destruir la chatarra! ¡ черdo! ¡ion,ustos肻! ¡O来了! ¡Suscríbete! Construí mucho para matar a los cabezas picudos. Como les dije anteriormente, esta es la misión más difícil que me ha tocado jugar en todo el maldito juego, créanme. ¡Bah! Requisición Generator under attack. ¡Suscríbete! 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 ¡Dios mío! ¡¿Hasta cuándo van a haber tantos orcos?! Es una misión hecha con odio No jodas, perdí a todas las escuadras otra vez, maldita sea Coño de la madre, no jodas No, y no solamente perdí las escuadras, sino que también perdí Ay, no, paciencia, mucha paciencia voy a necesitar con esta puta misión de mierda Voy a tomar toda la noche jugando esta misión, me está apareciendo toda la noche Voy a tomar toda la noche jugando No tengo tiempo para misericordia Desde fuera, se van a caer Llegando a los objetivos Trabajando a las escuadras Yo soy un truco Atacando Los Shadows nos acercan El otro problema es que el daño que hacen los orcos es brutal O sea, ni siquiera los Eldars con sus escudos los pueden detener Bueno, lo otro es que también estoy jugando la campaña en difícil No me puedo quejar mucho Es normal que sea injusto Pero muy fastidioso Te vas a morir, hijo de puta Y también No me puedo quejar Espadas espectrales Ya casi puedo hacer otra escuadra de guardias espectrales Como les dije, esta es la misión más fastidiosa que han hecho que he hecho en todo el juego vamos a ir destruyendo la chatarra horca para que no puedan producir más latas asesinas muerte hijo de puta disparen coño verga no joda increíble en serio como esta puta mierda que esta tan desbalanceada computadora de mierda hijos de puta estamos preparados diga a nosotros generador de poder completo no falla no falla pueden creer que tengo 26 malditos puntos de elite pueden creer en serio no 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 we know he we know Malditos asquerosos Quisiera saber que quedó allí en el campo de batalla Porque no tiene forma ni pinta de nada Vamos a avanzar A ver... Vamos a destruir esa chatarra Y aquella chatarra también Si nos vamos librando de toda la porquería orcoide Que nos pueda perjudicar más adelante Malditos asqueros ¡Suscríbete al canal! Una vez más, no me hace retroceder. ¡Suscríbete al canal! 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 El generador de energía bajo ataque Ataquen, no joda ¿Cómo que lo perdimos si le está atacando un puto Gretchen? Esto tiene que ser trampa Lo juro Si no, si no son códigos que está haciendo la computadora, no sé, no sé Voy a atacar cuerpo a cuerpo, hijo de puta No sé, yo soy llamado a los guerreros del enemigo Sin duda alguna, esta es la misión más larga que me ha tocado hacer en todo Dawn of War 3 Demasiado larga, innecesariamente Vamos a hacer muchas Banshees Quinta vez Quinta vez Quinta vez Disguida a nosotros Quinta vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡It shall fall! ¿Será que ya falta menos para terminar esta mierda? ¿Será? ¿Ahora qué? ¿Me viene otro bombardeo? ¡Es posible! ¡Gracias! Siguiente fisco unfortunately pero no más faltos más fastidioso que he tenido que hacer, en serio ok, ahora vamos a llevarnos toda la base para allá, como hemos venido haciendo durante toda la misión porque esta es una misión sin sentido total ok, ya nos estamos moviendo y lado a otro vemos unos pobres bastardos allí una lástima que caminen estos huevones para allá o se van a morir todos pueden creer en serio que llevamos tanto tiempo pasando una misión de mierda relojando light enemy force met, southeast of your position standing ready you can relocate base structure Ya nos escapamos de otra isla, ya lo sabemos, muchas gracias por la obviedad. De mierda. Tiempo de la tormenta de roca, 30 minutos. Esfuerzos para nuestras Banshees. Capturamos este punto, seguimos avanzando. Si Gorgut solo respecta la fuerza, lo tendrá. No, 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 no. Bueno, realmente esto no hace nada tampoco, como de cosa extraña no me impresiona, siempre tenemos lo peor para nosotros. Retrocedemos, pegamos, retiramos. Retrocedemos, pegamos, retrocedemos, pegamos. Retrocedemos. Retrocedemos, pegamos. Retrocedemos. Lo más probable es que aquí esté esperándonos Gorguts. Era obvio. Aquí nos iba a estar esperando un hate final o algo bastante fuerte. No, no. PassSon muss wasn´t agregada. ¡Suscrime! se los desvanecó 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 nosotras de la soledad nosotras de su alma está bajo ataque odio este juego ya, oficialmente lo odio Bueno como pueden ver Ya estoy tumbando Esta puta mierda Así que Ya no le queda mucho al gameplay Gracias al señor Vamos a ver Ok Estate alerta videnta Deja que yo hable Tienes valor para venir aquí Habla antes de que te mate Veamos, veamos Uy Esta misión estuvo Hecha una puta Locura, en serio No pensé jamás que fuese a ser tan difícil Tuve que cortar varias partes del gameplay y todo Warboss Tus espacios de guerra Están meagres Claramente necesitas un tráfico que se refiere a tu ilustreousnesses Hmm Están algunas palabras difíciles, Eldar Pero no suficiente para me mentir Gorgaz solo hace lo que Gorgaz quiere Warboss Gorgaz I am Maka I fought my way here because I need your services The leader of the Eldar army Autark Kaya Is my enemy And you want me to snick him for you What's in it for me? Kaya is searching for a powerful weapon hidden on this world I would rather you have it than him If you were to seize the weapon You would be the most powerful boss in this sector Impressive Not a single lie Oh What kind of weapon? Super? Chopper? An ancient Eldar artifact A spear The spear of Kaya A super pointed stick? I want it! But how do I know it's ain't a trick? I fought my way here to offer you a deal Gorgaz takes it Or Gorgaz leaves it Eso es cierto Oh Gorgaz is gonna take it alright From your Makai and smash gobs Muy bien Wow Wow Huh Ok Ronan subió bastante de nivel Las arañas también Excelente Excelente Vergación ¿Hasta cuándo? Nah, no puede ser Otro nivel Ya Ya se detuvo Vamos a ver Desbloquear 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 Vamos a ver el mapa de la campaña Y La siguiente misión Es con los orcos Es con los orcos Y se llama Astucia y Artimañas Bueno mis queridos amigos Como siempre Si este video Fue de su agrado No olviden compartir Suscribirse Y sobre todo Comentar Que es lo que más me gusta Sé que fue un poco tediosa Esta misión Pero espero Que estén atentos A las próximas entregas Del canal Porque como les dije Anteriormente Me traigo muchas 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 cosas buenas Esto ha sido El Rincón de Marco Como siempre Un saludo Mis queridísimos Suscriptores Y nos vemos En la próxima Ocasión Chao Chao